No puedo apartar los ojos de nuestro eclipse Dora no me deja acercarme Oh boy, mi corazón Es el amor fronde Hey, tú sí, aún tengo dudas Yo solamente quiero estar contigo Mi corazón ruega estar junto a ti Me encanta, sí es muy cool Todo es bien, trazalo en ti Tienes que amar Baby, amor, cada vez bajas No puedo apartarme, acerco más Todo en mi lado es cool Oh, qué debería ser Uh, 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 uh Todo en mí es Uh, 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 uh Ser el primer paso Oh boy, siempre que abro mis ojos Mi pensar, solo estás tú, ma boy Me pregunto cómo fue que entraste a mi amor Era frío y ahora cambio, wow Que es el amor from the A to C Sigo con dudas, mi corazón se acerca más a ti Mis sentimientos quieren brillar en ti Me encantas y es muy cool Todo deseo, trazalo en ti Y a nadie más, baby amor Cada vez pop pop, no puedo apagar Me acerco más, todo en mi la de cool Oh, que debería hacer Todo en mi ego Ver el primer paso Quisiera estar en un sitio Acompañada de ti Y hacer recuerdos inolvidables Oh, me gustaría ya no despertar All night Mi corazón está cool No importa el que loco se encuentre Mi corazón está ahí Más cerca estás Más a mi lado Más me acerco a ti Todo corre tan cool Oh, todo frío está cool Pero primero Oh, realmente te amo Cada vez pop pop, no puedo apagar Me acerco más, todo en mi la de cool Oh, que debería hacer Uh, 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 uh Gracias, gracias Gracias, gracias